Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sí, si viene por la información, aquí estamos. Vamos, vamos a la información. ¿Cuánto ruido ha causado el tema de Félix Salgado Macedonio y el famoso ya chole del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no es otra cosa que sacarlo de contexto en una información que fue mucho más amplia? Digo, ya chequeé todo, obviamente, no le voy a hablar al tanteo. Aparte de que hay versiones muy respetables de trabajo periodístico, el que no se ocupan de hacer, para nada más aventar la piedra y esconder la mano, donde señalan a operadores de Pablo Amílcar Sandoval de estar en reuniones con PRIistas y con PRDistas, todo para lograr la candidatura al gobierno. Ese es de fondo el problema, el gobierno del estado de Guerrero. Se le ha lanzado a la yugular a Félix Salgado Macedonio, ni es de ahorita, ni es de hace ratito. Ahora ya, ahora son feministas, ya como no pueden atacar por el lado de las vacunas, porque está la campaña de vacunación nacional por todos lados, ahora sobre los candidatos. Deben tener un catálogo muy amplio de ataques hacia la cuarta transformación y los candidatos. Bueno, hasta de entre los que se dicen de la 4T, hay tiroteos. Pero aquí está la verdad sobre todo eso, hombre. Irma Eréndira Sandoval podría quedarse sin chamba. Sí, Irma Eréndira Sandoval es la titular de la Secretaría de la Función Pública. Ni le extraña tantito. Parece que están metidos en un enjuague junto con Loretito, el dueño de Latinos, gente de Olea. ¿Se acuerdan de ese apellido le suena? Son PRIistas. La gente de Olamendi, ahorita le doy el dato preciso. Pero son los dueños de Latinos. Sí, donde sale Broso, donde sale Loret. Son con operadores políticos muy cercanos al prianismo. Y esto ya fue del conocimiento del presidente. Por eso, pues sabe que es una jugada política, eminentemente política. Qué raro que, bueno, de las personas lo entiendo. Pero de periodistas o de comunicadores que se jactan de serlo. Porque de eso se jacta, y puedo mencionar, nada más si quiere dos, los periodistas de la octava y el propio Julio Astillero, Julio Hernández, que han estado duro y tupido, de Chayistegui, digo de Aristegui, pues qué puedo decir. Hay igual unas de cal por otras de arena. Pero aquí está toda la información al respecto. Oiga, suscríbase en ACM Canal 54, denle like al video. Y por supuesto, quiero agradecer de todo corazón a todos ustedes que apoyan a través vía Paypal, vía OxoSaldazo, a este su canal, a este su servidor. Vamos a la información. Primero, cómo se ha hecho ruido, cómo se sacó de contexto la información. Y por qué no hablan de Cuadri, que también está señalado por eso, alumnas de la Ibero. ¿Por qué no hablan de Loretito, el tema de Laura G, o eso no cuenta? Eso es mucho más grave. Hay muchos más casos. El de Samuel García, del Movimiento Ciudadano, tampoco les gustó. Ah, pero lo dijo el presidente, y entonces sí que traen los cohetes. Vamos a la información. Bueno, vámonos, aquí está lo que le decía, bueno, una información que señala los vericuetos de todo este entramado. Pero antes le decía, a ver, ¿quieren comparar al presidente con esto? Escuche y usted tome su decisión. Viendo quitarle importancia a la denuncia. ¿Es también la declaración de las mujeres? Pues sí, sí, claro. Claro, todo mundo tiene derecho a expresarse y a manifestarse ya. Vamos a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Nada de simulación. Siempre hay que preguntarse, ¿y de parte de quién? ¿Por qué todo esto que hay detrás? Independientemente de que se trate de una demanda legítima y de un asunto delicado. De todas maneras, existo porque dudo o vamos a seguir siendo objeto de manipulación. Bueno, nada más para que no quede ninguna duda al respecto. Le decía, a ver, a ver, aquí está. Este es el tema de Samuel García, ¿se acuerda? ¿Cuánto tardamos en andar? Una semana. Siete días. Fácil o no. ¿Cuánto? 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 El público que ha disfrutado, he tomado nota. Nos concluye a la conferencia de Mariana y ahora vamos a pasar a la última, vamos a pasar a la última, vamos a pasar a la última. Súbete a la cámara, estás enseñando mucha pierna. Mucha pierna, nada más se ve mucho de ella. Súbe la cámara, estás enseñando mucha pierna. Chinelas. Pues que nada más me ve así. Perdón, perdón. ¿Ya? ¿Que bajes la pierna? ¿Dónde estás enseñando la pierna? ¿Dónde sale la pierna? Yo no la veo. ¿Ya? Ya. Ay, hombre, de veras. Pues me acasé con ti para mí, no para que andes enseñando. Perdón. A ver, y nadie dijo nada. Y sobre el tema de Cuadri, aquí lo tiene usted, de veras, este fue denunciado en la Universidad Iberoamericana. ¿Se acuerda de que Gabriel Cuadri fue acusado de acoso y violencia sexual por alumnas de la Ibero? Le apodaron al maestro, le apodaron así. Fue denunciado, ahí está. El dato está, existe, es real. Y uno que ha estado insistente en este tema es, ni más ni menos, que John Ackerman, a través del Canal 11, Canal del Estado, por cierto. A ver, el discurso de Mario Delgado y de otros dirigentes de Morena es que el pueblo decide, la ciudadanía decide, pero Morena no aplica ningún filtro a ningún candidato. ¿Me puedes dar un caso de un candidato en alguna elección en que la Comisión de Elecciones haya desechado a esa persona y decir, no, esa persona no puede ser encuestado, no puede, o no? Bueno, es que justamente creo que ahí está el origen. O sea, yo te decía, las encuestas sí existen. El tema es que la Comisión Nacional de Elecciones tiene la facultad para revisar y decir, este no es un desempeño. ¿Pero lo hace o no lo hace? En la primera etapa no se hizo. Yo lo he compartido públicamente, creo que eso es parte del error. No hay ningún caso, ni un solo caso de un candidato en ese chavo. Quizás haya dos en algunos estados. En Sinaloa recuerdo uno, pero la realidad es que este discurso de apertura, sin revisión, me parece que no es lo que necesita el movimiento. Pero las encuestas sí se hacen. Las encuestas sí se hacen. Entonces hemos definido solo 15 candidaturas, que son a las gubernaturas, fue muy abierta y hemos ya definido en la Comisión Nacional de Elecciones que para todo lo que viene se haga una revisión y estamos ya haciendo revisiones. De hecho yo hice un llamado público a la militancia que nos advirtiera de estos malos perfiles que a veces no conocemos porque no conocemos toda la vida política de los estados. Entonces estamos en ese momento, en el momento de revisión de todo. Bien, pero sí te consta entonces como miembro de la Comisión de Elecciones que no hay un proceso de filtraje. No, 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 no. Cualquiera. Carlos Salí de Gortari, o Genaro García Luna, o el Chapo Guzmán, ¿podrían ser candidatos de Morena a algún cargo? Yo creo que en esos ejemplos no. O sea, podríamos, es sencillo desecharlos. Pero en la primera etapa para definir elecciones a las gubernaturas, ganó la voz mayoritaria en la Comisión Nacional de Elecciones de no hacer esa revisión, que es una facultad que tenemos. Yo creo que es un error, lo planteé siempre, lo reitero hoy, y afortunadamente estamos recomponiendo y en todas las definiciones que vienen. Estamos en una revisión de los perfiles, porque, digamos, somos un partido abierto, pero no podemos ser tan abiertos como para llevarnos a la contradicción o a la infiltración de personas que no creen en nuestro movimiento. Bueno, pues ahí los tiene. Ellos mismos debieran no estar ahí. Y aquí tiene lo que le decía en esta información. Las huellas de Latinos y las reuniones secretas del PRI con Pablo Amílcar, las claves detrás del apoyo de AMLO a Félix Salgado. El presidente lo único que ha hecho es no meterse en un proceso, solo pregunta de dónde viene todo. Les voy a dar un dato. No, mejor no. Se arrepintió AMLO. ¿Cuáles son sus sospechas para sostener a Salgado Macedonio? Esta información que genera la política en línea o la política online es esta. Dice, AMLO observa dos grandes fenómenos en medio de un contexto electoral. Los apagones en buena parte del país son la primera amenaza para Morena, pero otro de los temas delicados son las denuncias insistentes y reiteradas contra Félix Salgado Macedonio por presuntos abusos sexuales y violaciones. Los señalamientos contra el candidato de Morena en Guerrero empezaron a surgir antes de su nominación en medio de la Feroz Interna, cuando se conoció públicamente el primero de los casos con nombre y apellido. De inicio se conocieron las acusaciones de una ex empleada de La Jornada de Guerrero, periódico que dirigía Félix. Luego apareció Basilia N., quien afirmó que en 1998 fue violada por Salgado Macedonio en un viaje de trabajo político en Acapulco. Cuando solo tenía 17 años, además, habría más casos que podrían ventilarse en las próximas semanas. Las denuncias tuvieron impacto no solo en la prensa, ni en el arco opositor, también golpearon muy fuerte el interior de Morena, donde un sector que se referencia con el feminismo pide abiertamente reconsiderar la postulación de un hombre multidenunciado por agresiones sexuales. Algunas de esas mujeres estuvieron incluso en pláticas con Beatriz Gutiérrez Müller, una histórica luchadora en favor de los derechos de la mujer. Lo he conversado, pero no quiere escuchar. Dice que es una campaña de desprestigio. Había expresado la primera dama en una de esas conversaciones en corto. Hay que preguntarse y de parte de quién vienen. Soltó López Obrador en la mañana del sábado, del pasado miércoles, dejando en claro que sí sospechaba de un complot en contra del toro sin cerca, como llaman a Félix Salgado Macedonio, que tiene usted ahí en la gráfica. Según se pudo saber por este portal, la investigación de este portal, según se pudo saber el EPO, hay varias historias que le acercaron a AMLO y que estuvo a punto de soltar en esa misma mañanera. Les voy a dar un dato. No, mejor no. Se arrepintó rápidamente de qué quería hablar el presidente. Hay distintos detalles interesantes para comprender la teoría que manejan en Palacio Nacional. Por un lado, es crucial la figura de Patricia Olamendi, la abogada defensora de Basilia M., subsecretaria de Relaciones Exteriores con Felipe Calderón. Pese a su histórica vinculación con la izquierda mexicana, Olamendi es punto central de la teoría del complot que se afianzó en Palacio. Al presidente le dijeron que es la madre de Miguel Alonso Olamendi, uno de los accionistas de Latinos. Se sabe a la perfección que el nuevo hogar de Carlos Dorez de Mola, Latinos, se volvió en una suerte de reforma nativo digital. Prensa conservadora, periodistas fifís, al mando de Silvano Aureoles Olamendi, o sea, de los dos, Silvano Aureoles y Olamendi. Era secretario particular del michoacano, es decir, de Felipe Calderón y de intereses empresarios inconfesables. Ese es el triángulo que se mide ahí, en ese contexto. Ahora bien, pero hay más. La inteligencia que maneja el general Audomaro Martínez, amigo del presidente AMLO, le informó al presidente sobre algunas pintorescas reuniones entre Manuela Añorbe, candidato del PRI en Guerrero, el exfiscal de Guerrero, Javier Olea, y emisarios de Pablo Amílcar Sandoval. Por eso, habló de quítate tú porque quiero yo. Interpreta otra fuente de Palacio. El hermano de Irma Eréndira otra vez, bajo la sospecha de haber colaborado en una campaña sucia al interior del partido. Con un dato extra, una de las denunciantes es ex empleada de la jornada en Guerrero, franquicia del periódico de Carmen Lira, amiga personal de Irma Eréndira. ¿Acaso por esos nexos el propio AMLO advirtió en una explosiva reunión del gabinete presidencial que si no desaparecía el INAY, entonces deberían o debía suprimir? La Secretaría de la Función Pública, datos por demás interesantes que no he visto en ningún medio de comunicación, solo está el de nuestro, el ataque frontal, el golpeteo de lo que es la prensa que se identifica mucho con la derecha. Bajo este criterio, no es que meta las manos al fuego por el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, pero resultaba muy raro que el mismo ya tiene rato John Ackerman a través de sus redes sociales, a través de sus programas de radio y con los invitados que lleva donde toca el tema una y otra y otra y otra vez. Obviamente tienen un grupo político al que tienen que pertenecer. Ojalá y no se conviertan en lo que son las tribus que se acabaron de filtrar con el PRIAN y que terminaron en lo que hoy es el PRD nada. Ese es parte del argumento periodístico para decir pues hombre ese ya chole ni siquiera está en el contexto adecuado. Es golpeteo. Como ya no pueden pegar por el lado de las vacunas porque hay y empieza la vacunación nacional por todo el país ahora le dan por este lado el electoral y vienen más. Pero todo lo vamos a tomar aquí. No pues no se trata de tirar por tirar entonces las convicciones no existen. Ah es que dicen también de Calderón y nadie ha dicho nada también de Peña Nieto y nadie ha dicho nada Murillo Karam los 43 de Ayotzinapa caray me puedo ir hasta Carlos Salinas de Gortari que se fue John Ackerman se me hace no pintoresco se me hace que braman 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 amigas amigos están informadas informados este es el fondo de todo no le busque más así están las cosas y ahora sí que ya salió el peine esto era lo de fondo un acercamiento con el pianismo caras vemos maña no sabemos amigas amigos nos vemos en la próxima les parece bien ok nos vemos nos vemos y nos vemos